Ya está aquí la mejor época del año, que normalmente no es la mejor época del año, pero este año tuvimos que adaptarnos a la nueva realidad. Si no me entendieron, no se preocupen, tengo dos palabras que se los explicarán todo. Bienvenidos a Aprendiendo con Sportsnomics. Mis queridos aprendiéndose, en esta ocasión nos vamos a echar un clavado en el mejor fútbol del mundo. Tú tranquila, Liga MX, te vamos a dejar descansar esta semana. Hoy repasaremos el regreso de la fase final de la Champions League. Esa que, como el ligue de varios de ustedes, quedó inconcluso gracias a la pandemia. Oye tú, amigo. Sí, tú. Temo decirte que en este Aprendiendo no analizaremos los esquemas tácticos, ni las fortalezas y debilidades de los equipos contendientes. ¡Anda! No te preocupes. Sigue jugando al FIFA. ¡Ey! ¡Pss! ¡Pss! Tú. Sí. Tú. Aficionado que no tuviste tiempo de chutarte la fase de grupos de la Champions y que siempre apoyas a tu Barcelona de toda la vida. ¡Sí! Para ti traemos estos datos interesantes que podrás presumir con tus amigos viendo la Champions. Empecemos por los contendientes. No olvidemos que quedaron partidos pendientes de la fase de octavos de final. Estos juegos se llevarán a cabo en la sede original, nada más que sin público. Los partidos son Manchester City contra Real Madrid. Este juego se llevará a cabo en casa del equipo inglés, mismo que lleva la ventaja de 2-1 en el global. Juventus contra Lyon. No. El otro Lyon. El de Francia. Aquí la ventaja la tiene Lyon. Aunque el Lyon no es como lo pintan. El equipo natal de tu amigo el de la prepa se va a enfrentar al Napoli del Chucky. Aquí el global va empatado 1-1. Y en una serie que parece definida, el Chelsea intentará el milagro de ganarle 4-0 de visita al Bayern Múnich, quien gana la serie en el global 3-0. Los dos primeros juegos serán el 7 de agosto y los dos siguientes serán el 8. Todos pelean los cuatro boletos que quedan de cuartos de final, donde ya están instalados el goleador Atalanta, el Paris Saint-Germain, el Atlético de Madrid del Cholo y el Leipzig. El Leipzig es un equipo de Alemania. Y es en los cuartos de final donde empiezan las modificaciones y las emociones más grandes. ¿Por qué? Porque aquí, como en la Copa MX, ya no habrá ida y vuelta. Las eliminatorias serán a un solo juego y en una sola sede, que será Lisboa-Portugal. Y no solo eso, podrán ver todos los partidos ya que se jugarán uno cada día el 12, 13, 14 y 15 de agosto. E incluso ya tuvimos el sorteo para definir los cruces de cuartos de final y semifinales. Las mágicas pelotas calientes de la UEFA Champions League otra vez nos dejaron duelos atractivos. La primera llave ya definida de cuartos de final es Atalanta contra Paris Saint-Germain y Atlético de Madrid contra Leipzig. Los que resulten ganadores de estas se enfrentarán en semifinales. Y las que faltan de definir es el ganador del Manchester City contra Real Madrid se enfrentará al ganador de la Juve contra el Lyon. Mientras que el ganador del Barça-Nápoli se enfrentará al ganador del Chelsea-Bayern. O sea, al Bayern. Y de todo este grupo de equipos que aún quedan vivos, saldrá la segunda semifinal. ¿Pero por qué estamos hablando de semifinales si todavía no definimos ni los octavos de final? Pues es que mi querido amigo, las semifinales están a la vuelta de la esquina, este 18 y 19 de agosto. Y no solo eso, cuatro días después de las semifinales tendremos la mismísima final de la UEFA Champions League que tanto deseamos ver. Así que anoten bien las fechas y vayan preparando las carnitas asadas con sana distancia o sus reuniones por Zoom con sus amigos para ver los partidos que quedan de la UEFA Champions League. Hasta acá huelen los comentarios que van a llegar de sus amigos los cinéfilos del fútbol europeo que van a quererse hacer los interesantes en estos días. Como siempre lo he venido compartiendo, para mí el Atalanta será quien dará la sorpresa. Un equipo con mucho volumen de juego, verticalidad, un sistema sublimal que se basa en los ataques transversales de las líneas que desde mi punto de vista será imbatible para cualquier defensa que se ponga enfrente. Yo concuerdo un poco con lo que dice Juanpi, sin embargo, el escauteo que ha realizado Leipzig sin duda lo lleva a ser un gran contendiente ya que se ha convertido en el equipo más compacto de Europa. Amigos, ¿pero dónde estamos dejando a León? ¿El fiel estilo del arte del fútbol francés plasmado sobre el terreno o al cincel sobre roca formando una escultura de juego? Por cierto amigos, ya probaron esta cerveza que es totalmente GMO, libre de maltrato animal y únicamente elaborada con céspedes artificiales traídos de Inglaterra. Es verdaderamente una joya. Y esto ha sido todo por el episodio de hoy, ya tienes ahí en la bandeja las fechas, los días, los equipos, los cruces, las llaves todo para que puedas disfrutar de la UEFA Champions League a partir de mañana si estás viendo el video el jueves a partir de hoy si lo estás viendo el viernes y a partir de ayer si lo estás viendo el sábado. Así que déjanos en los comentarios tus pronósticos si es que le vas al Atalanta por su esquema de juego o le vas al Barça como siempre. Si te gustó el video dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y activa la campanilla para que estés recibiendo las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video informativo. Recuerda siempre que los jueves son de lecciones aquí en Aprendiendo con Sportsnomics. Nosotros vemos la próxima semana con más historias del fútbol mexicano, europeo o lo que se atraviese por ahí. Adiós. 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 Gracias.